Turrón blando, fácil, rápido y sin vueltas. Cero dificultad, se lo juro. Empezamos con el almíbar y para eso necesitamos en una olla que sea profunda porque va a crecer miel de buena calidad, es importante que lean los ingredientes y compren una buena miel. Ahora le agregamos azúcar. Una vez que se le forme una pasta entre el azúcar y la miel, lo van a llevar al fuego y lo vamos a cocinar hasta formar un almíbar bolita dura. Cuanto más dura la bolita, más duro queda el resultado final del turrón. ¿Cómo nos damos cuenta? Vaso con agua fría, sumergimos la cucharada con un poquito de almíbar y se forma la bolita dura. En ese punto apagan el fuego. Almíbar ya listo y empezamos a batir la clara. Cuando llegamos al punto de que están bien espumosas en forma de hilo contra el bowl vamos a agregar el almíbar. Merengue ya listo y agregamos el fruto seco que hayan seleccionado. Yo elegí maní que tengo previamente tostado. Mezclamos hasta unir. Va a costar un poco, se empieza a poner duro pero van por buen camino. Molde que tengo acá con papel film y un poco de rocío vegetal. Mano aceitada y empezamos a aplastar, que quede bien compacto. ¿Estamos? Yo siempre me ayudo con algún folex para hacer presión y que quede bien compacto. Y una vez que lo acomodaron bien prolijo, lo van a llevar a la heladera hasta que quede firme. Espolvoreamos con partes iguales de almidón de maíz y azúcar impalpable. Turrón español, turrón blando de textura chiclosa y los tropezones de maní que quedan bien crocantes. Sin dudas, esta receta es un camino de ida.